que refleja el día de hoy vamos a ver la gran final del regional del toronto que la verdad son unos juegos muy 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 buenos del lado de los ganadores tenemos a jay jan un jugador muy bueno eeuu con el equipo ser peyer me dicen un blanco ojito con flor de frotlas lantern y ligar un equipo la verdad bastante sólido bastante meta realmente un copo que fuera de lo común puede ser frotlas y del lado de el bracket inferior de perderos tenemos a es estorn y principalmente un saludo para él pero vamos a su amper tenemos hachado al oland sandlash mandibus me echan que le fútbol ojito que el clave fútbol por breaker de locos se con break de locos muy buen pick bastante interesante y muy poco usado por lo bueno que es no y tenemos al que él dijo que fue su mvp a lo largo del torneo dragon air dado gente cesan que daron echado pues pega bastante no aquí tenemos el mejor de 5 recuerden que como ese son bien el bracket de losers de perdedores tiene que ganar dos veces el mejor de tres y jay en realmente sólo ocuparía ganar un mejor de tres bueno un mejor de 5 perdón ahora sigamos con los combates el primer combate va a estar empezando en un mirro match un tanto peculiar bueno no son mirro match no pero frotlas contra clefable creo que es un combate que no veamos hace mucho ojito que recuerden que el fútbol tiene ese puño meteoro que creo que hace one shot a frotlas no y clefable puede aguantar más o menos bien un cargado como podrá dice que en rojito pero creo que puede llegar otro cargado antes de que frotlas lo farme aquí llegan va a estar escudando recuerden que fueron es un poco si bien no es el poco más frágil del mundo si es un poco que no aguanta mucho va a estar doble escudando al frotlas para mantener el cambio y creo que va a querer farmear si o si a ese clefable no pero frotlas si bien está dos escudos abajo es muy 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 temible porque esos bolas sombra van a estar pegando durísimo lo deja pasar es estorn aguantando como campeón y entra med y le hace un básico y casi lo manda a vivir entra dragoner y básicamente aquí es dragoner contra el mundo dos escudos para dragoner pero ojito que como es shadow va a estar recibiendo mucho 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 daño recuerden quitar frustración de un pequeño paréntesis ahí y aquí creo que el chiste es doble escudar y va a tener que tirar gente va a tener que tirar porque veo que le está haciendo mucho daño se me echan y dragoner creo que no tiene la posibilidad de farmear aquí está formando un montón ananal se va por golpe cuerpo ya que es un poquito más eficiente que la cocola que ya lo va a estar debilitando y vamos a ver si puede derrotar porque todavía le queda un gligar llenísimo atrás va a estar entrando obviamente frotlas aquí basiquito más a la cocola esto no va a ser suficiente y no sé si el gligar pueda gente no sé si el sandra se lo pueda con el gligar que hace el cambio se lo farmea entra rápidamente llega al puño hielo doble super efectivo de un gligar shadow esto si se fue se fue para su casita entra frotlas a basiquitos a básicos y no alcance a llegar al cagado pero creo que un drago aliento va a ser G que es para el buen S-Storm que tenemos 1 a 0 buenísimo el primer combate gente muy 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 neutro el segundo combate va a estar iniciando un poquito tarde como que no cambiaban la cámara por ahí pero tenemos un match interesante tenemos un medicham que es tipo psíquico lucha contra un mandibus y hablando de mandibus haciéndole el tremendo catch del golpeario a medicham bueno a gligar no que realmente no es como que le moleste mucho pero aquí va a estar entrando swamper y ojito si bien el catch fue bastante decente de parte de Jeyan creo que ese golpeario va a permitir que el swamper derribe de un hidrocañón al gligar que esto regularmente no pasa porque gligar es un pokémon bastante tanque ninguno de los dos echado pero creo que ese golpeario es suficiente vamos a ver si lo logra habilitar y uy no pero ok lo deja en un lugar bastante interesante para farmear este golpeario si bien no es el mejor ataque al mundo lo va a ser bastante daño swamper es que swamper no aguanta mucho lo deja en rojito lo farmea lo farmea lo farmea y uy lo farmea saliendo con un terremoto que entre medicham entre fraudulas le va a hacer un daño uff 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 vamos a ver si quiere usar el escudito Jeyan y no quiere o no mentira si quiere usar el escudito muy bien empleado ese escudo vamos a ver aquí creo que tiene que entrar mandibus más que nada para recibir los ataques básicos y cargados efectivamente entra mandibus tiene que tener mucho cuidado recuerden que está un escudo arriba así que puede aprovechar eso para su ventaja este golpeario lamentablemente no es como que haga mucho daño gente si bien lo buffearon esta temporada sigue siendo un ataque bastante bastante malo estoy casi seguro que mandibus va a aguantar ese cargado pero ojito con el posible catch de parte de Jeyan vamos a ver y uy ok muy bien esperado un turno para que no le hiciera el catch aquí le va a estar tirando el golpeario el rival se va a estar escudando cero escudos nuevamente dragoner contra el mundo pero vamos a ver si la presión a básicos no es suficiente de parte de Jeyan tenemos un frothless haciendo nieve polvos super efectivos no sé cómo va a estar esto gente no sé obviamente no va a llegar a dos froth la gente no no la verdad no veo a frothless llegando a dos cargados porque los dragolientos le están pegando bastante pero va a estar muy 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 cerrado aquí va a estar tirando un cargado obviamente va a estar escudando porque esto aunque no fuese super efectivo creo que debilita a cualquier pokemon aquí vamos a ver si se lo farmea se lo farmea se lo farmea y se lo farmea sale con un cargado directito para el mecham y si bien creo que no es suficiente creo que los básicos después de esto si lo van a hacer vamos a ver vamos a ver y uy efectivamente gente tenemos un 2-0 de parte de Storm vamos a ver si Jeyan puede recomponerse de ese 0-2 que está y tenemos un match bastante neutro gente ya han visto en el canal jugar este match lantern contra sunlash realmente gana sunlash más que nada porque está ganando los mps se está llegando al mismo tiempo a los cargados pero el cmp si lo gana sunlash no aquí se va a estar yendo directamente por el talador ahora que le hace daño super efectivo pero si es un buen lantern le debería aguantar bastante bien efectivamente lo aguanta en rojito y aquí lo obliga si o si a tirar si bien es un puño de hielo obviamente esto ya va a estar debilitando lantern tiene como 3% de vida así que para su casita y vamos a ver obviamente va a estar entrando con el mecham no bueno no si si entra con el mecham un básico se va a su casita que le van a estar contestando con el mandibus y ustedes a lo mejor en papel ustedes creían que un volador le gane un tipo lucha pero digamos que no es así en esta instancia eh mecham al estar lo roto que está y mandibus si bien mandibus es un muy buen poke golpe aéreo como dije sigue siendo un ataque bastante bastante promedio así que dos no van a estar debilitando como lo pueden ver ahí y los puño incremento perdón los contraataque más el puño de hielo poco a poco van a estar poniéndole en rango de un segundo puño de hielo aquí jayam va a estar usando su primer escuito va a estar parmeando un poquitín más hasta el siguiente puño de hielo pero uy ojito creo que se le pasó un poquito la mano y va a necesitar doble escudar para mantener vivo a su mecham pero con mucha energía eh con muchísima muchísima energía uy ojito no me acuerdo quién gana se me pee pero al parecer obviamente no lo veremos porque ese mandibus te va a ir a mimir nuevamente va a estar entrando va el dragon air y creo que va a querer repetir lo que va lo que estuvo haciendo los combates anteriores dragon air contra el mundo gente dale dos escudos cierra los ojos ten fe reza al arceos y que pase lo que tenga que pasar obviamente aquí tiene que doble escuadar si o si los puño de hielo pero no creo que un golpe que una coca cola más los básicos debiliten eh o sea si bien él hace mucho daño con los básicos no 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 hay forma de que debilitar a gente no hay forma de que una coca cola quitará más del 60% de vida siendo neutro no así que muy bien llegan ahí obtuviendo obteniendo un jueguito a su favor cuarto combate tenemos un combate interesante pero la sentiría tiene la ventaja al ser tipo hielo y al estar haciendo daño súper efectivo pero no olvidemos los dragualientos los rotos que están gente y estos dos van a estar llegando los cargados exactamente al mismo tiempo 12 turnos para luz 12 turnos para golpe cuerpo ahora no aquí storm va a estar escudando el primero va a estar formando un poquitín más y en la cocola creo que de esta instancia debería estar debilitando aquí obviamente van al cambio quien gane se mp así que mucho cuidado con eso uy y le hace tremendísimo cache en la cocua en lantón que lantón realmente se va a reír de este cargado gente al lantón no le importa absolutamente nada y ojito que no uy se dejó farmear eso eso no es lo mejor del mundo eso no es lo mejor del mundo porque energía en lantón va a ver bastante y vemos que ese storm realmente su contra lantón su respuesta era ese dragoner y ese dragoner al no poder hacer mucho pues se complica bastante no aquí el cmp le va a estar ayudando un poquito ya que va a obligar a llegan a escudar oa dejarlo ir y creo que este esfuerzo un área debilita efectivamente debilita con las justas porque por lantón es bastante tanquecito no aquí va a estar cerrado gente aquí va a estar cerrado porque este frollas aún tienen aún puede hacer mucho tienen bastante energía aquí va a estar formando un montón el frollas y va a estar asegurando llegar a un cargado después de debilitar este clefable y la veo difícil la ve difícil creo que nos vamos a ir a un 22 porque si bien mandibus es un poco que puede aguantar mucho aquí tiene que escudar no hay forma en el mundo de que no escude un alud de un frollas aquí me imagino que bien va a estar cambiando y básicos 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 más puño y hielo deberían de ser suficientes y como hemos visto lamentablemente mandibus se queda bastante corto en el año sobre todo contra me dicen de hecho algunos jugadores optan por usar el golpe más bola sombra o bola sombra y pulso umbrío más que nada para el match de medicham no porque ni ni pulso umbrío ni juegos sucios son suficientes ya que es daño neutro al ser psíquico lucha así que bueno ahí como que le intentan pero lamentablemente no a veces mandibus no es el contra de medicham que quieres necesitas una respuesta mucho más clara y aquí me parece que no lo va a estar evitando pero un básico si vamos a ver y efectivamente se va ese mandibus para su casita tenemos un 22 en puerta sin duda una de las finales más cerradas que he visto de los últimos torneos y hablando de cerradas tenemos un match bastante bastante neutro frollas contra su amper dos pokemon que quitan muchísimo no se caracterizan para nada por aguantar así que se va a estar comiendo este loot que lo deja en rojo pero tiene el doble hidro cañonazo al no ser echado realmente ella no es como que necesite escudar pero el segundo obviamente si necesita escudar no vamos a ver prefiere la ventaja del cambio prefiere la energía y se va a estar yendo por la ventaja del cambio ese fue lo tiene un poquito más de vida que ese somper y a vacíquitos para su casa no aquí va a estar entrando con dragoner nuevamente no trae contra frollas y de hecho si podemos ver el equipo de estos son como ya vemos ahorita realmente sólo el salas es contra de frollas de todo lo demás es un match sumamente neutro no aquí el medicham va a estar haciendo mucho estados con los básicos y no sé golpe cuerpo siento que se va a quedar bastante corto en cuanto daña no pero vamos a ver aquí el último escudito sale parte de esto se lo va a estar jugando y básico un golpe cuerpo esto lo va a ser un año bastante bien un daño neutro que como dije necesitan los dos para evitarlo vamos a ver si utiliza el escudo y atrás vemos un match que no quiere ver ese mandibus así que probablemente este más fue sellado desde el inicio entra mandibus aquí va a estar entrando con lantern y básicamente es gente básicamente ella lo sabe y ella no está sonriendo sabe que este match está más que finiquitado está más que sellado dijo fácil gracias lantern para su casita y pues bueno a veces las composiciones no ayudan no puedes tener muy buena lectura puedes tener muy buen equipo puedes tener muy buen conteo muy buen todo pero a veces la composición gente la composición puede hacer o deshacer una partida lamentablemente para hacer este storm esta vez la decisión de los pulsos brillos no son suficientes para su casita al mandibus y cargado y surf y muchas felicidades allí y espero hayan disfrutado este vídeo como siempre les digo muchas gracias por este vídeo que no hay comentar suscribirse y nos vemos hasta la próxima que no hay comentar